en la iglesia Peniel, allá en la Nogalera, en el centro misionero de Xuchitlán, donde celebramos un culto y nos habían pedido que fuera para presentar a un bebé, pero ya estando allí, pues no solo fue un bebé, fueron ocho niños los que hubo que presentar y pues nos gozamos con nuestros hermanos allá en la Nogalera. El día de ayer, miércoles, estuvimos también con nuestro hermano Javier Jiménez en la iglesia donde nos preside nuestro hermano Plasencia y también nos gozamos con nuestros hermanos allí en la colonia Francisco Villa. Y hoy pues estamos aquí con los santos y redimidos con la sangre del Cordero para alabar y glorificar al que vive y vive para siempre. Mateo 4, 18 al 22, dice así el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Cebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Cebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Gloria al Señor. Tomen asiento, por favor. Nuestro tema en esta noche, llamados para seguir a Cristo. Y con este tema, hermanos, terminamos, digámoslo así, un primer bloque de temas que hemos estado ya considerando dentro del tema general, el caminar del discípulo. Son varios asuntos, solo los menciono. Los asuntos o temas que hemos tratado es un encuentro personal con Cristo. Hemos abordado también, hermanos, el asunto de la relación personal con Cristo. Y dijimos que esa relación puede ser a través de la oración. Vimos el tema de los elementos de la oración. Vimos el tema, la oración que toca el corazón de Dios. Y también dijimos que esa relación personal con Dios se da también por medio de su palabra. Y consideramos tres aspectos para relacionarnos con Dios por medio de su palabra, escudriñándola, practicándola y permaneciendo en ella. Y el último tema que vimos hace ocho días fue los niveles de relación con la palabra de Dios. Hablamos de cinco niveles. Memorización, observación, exposición, conexión y realización. A fin de que cada uno de nosotros pudiera determinar en qué nivel de relación estamos con la palabra del Señor. Y al margen, dijimos del nivel en el que nosotros nos encontremos, lo importante es en qué nivel queremos estar. Y si nosotros anhelamos relacionarnos con Dios por medio de su palabra, hemos de anhelar siempre estar en el nivel mayor. Es decir, el de la realización. El día de hoy, hermanos, terminamos, decía, un bloque de temas que podríamos decir que este bloque de temas que hemos estado considerando es el comienzo. El comienzo de una serie de cinco bloques de temas. Que tienen que ver con el caminar del discípulo. Y por eso el día de hoy, el tema que abordaremos es llamados para seguir a Cristo. El siguiente bloque son, hermanos, cinco temas los que abordaremos. Definición de un discípulo. Definición de discípulo. Jesús llama a sus discípulos. Jesús enseña a sus discípulos. Jesús prepara a sus discípulos. Y Jesús envía a sus discípulos. Creo que, si el tema general es el caminar del discípulo, y después de este comienzo que hemos tenido con la temática que llevamos hasta el día de hoy, es importante ya que consideremos aspectos finos relacionados con el discípulo. Y por ello, el Señor Jesús llama un tema, enseña otro tema, prepara otro tema, envía otro tema. ¿Sí? Llama, enseña, prepara y envía. ¿A quién? A sus discípulos. Esto es, a nosotros. Porque esto no es sólo para aquellos doce a los cuales llamó el Señor. Sino que este llamado, esta enseñanza, esta preparación y esta misión es ahora para nosotros. Porque nosotros un día decidimos seguir a Cristo. Un día usted y yo decidimos caminar con Cristo. Luego entonces, estos asuntos son también para nosotros. Y si el tema con el cual cerramos este primer bloque, que es el comienzo de esta temática general, el caminar del discípulo, es, llamados para seguir a Cristo, quiero mencionar cuatro aspectos, cinco, en el mejor de los casos, de lo que implica seguir a Cristo. Algunas cosas ya las hemos dicho en los temas que llevamos hasta el día de hoy y algunas de las cosas que mencionaré las retomaremos cuando abordemos la temática del segundo bloque. Pero en la medida en que reforcemos esto, creo, hermanos, que nos ayudará a asimilarlo, a entenderlo y sobre todo, a vivirlo para la gloria del Señor. De acuerdo al pasaje que leímos, encontramos en primer lugar, hermanos, algo importante que impactó, no sólo la vida de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, sino que debe impactar también la vida de nosotros, que somos aspirantes a ser discípulos de Cristo. Dice el Evangelio de Mateo que leímos, que cuando el Señor vio a Pedro y a Andrés y los llamó, dejando al instante las redes, le siguieron. Fíjese bien, no dijeron, vamos a orar. No dijeron, bueno, déjanos pensarlo, mañana te decimos. No dijeron, sí, está muy bonito lo que hemos oído de ti y las cosas que tú haces. Pasado mañana te damos la respuesta. Al instante, dejaron las redes y le siguieron. Después vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, a quienes también llamó. Y aquí Jacobo y Juan van más allá de la referencia que hace el Evangelio de Pedro y Andrés. Porque dice que Jacobo y Juan que estaban en la barca con Sebedeo y su padre remendando las redes, después de escuchar el llamado del Señor, al instante dejaron la barca y a su padre. ¿Y qué hicieron? Siguieron al Señor Jesús. Luego entonces tenemos ahí el primer elemento de lo que implica ser discípulo de Cristo. ¿Qué implica? Dejar todo aquello que nos impida seguirlo. Dejar todo aquello que nos impida ir en pos de Él. Pueden ser bienes, posesiones, riquezas, familiares, esquemas, paradigmas, y conceptos que nosotros tenemos y que pueden ser un estorbo para seguir a Cristo, pero si nosotros queremos ser sus discípulos, debemos asumir la misma actitud de Pedro, de Andrés, de Jacobo y de Juan al instante, dejarlo todo y seguir a Cristo. El capítulo 9 de Mateo en su versículo 9 refiere también el llamado y la respuesta que tuvo Mateo al llamado del Señor Jesús cuando el Señor después de verlo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos solamente le dijo sígueme no le dijo oye te invito a colaborar conmigo no le dijo te invito para que participes en el plan de Dios que yo traigo para la humanidad no le dijo mira te voy a dar este cargo o esta posición simplemente le dijo sígueme y Mateo que era un publicano es decir un recaudador de impuesto una persona pues podríamos decirlo despreciable para sus contemporáneos para sus hermanos de raza porque al ser recaudador de impuesto estaba sirviendo al imperio romano estaba sirviendo a un gobierno extranjero y sirviendo a un gobierno extranjero les cobraba y les exigía a sus hermanos de raza los impuestos y no solo les exigía lo que realmente ellos tenían que pagar por tributos sino que aún les pedía más allá de lo que tenía que hacer y por eso no los quería pero cuando él escuchó el llamado del Señor no resistió porque la palabra del Señor es con autoridad y esa palabra llegó como saeta y dio en el centro mismo del corazón de Mateo dio en el blanco y por ello dice el Evangelio que al instante Mateo se levantó del banco de los tributos donde estaba sentado y dejando todo siguió al Señor esa es la actitud de alguien que decide ser discípulo de Cristo es fácil esto no y quiero traer a su consideración porque esto parece muy bonito pero hubo también un joven rico que buscó al Señor Jesús y le dijo maestro bueno que bien haré para heredar la vida eterna porque me llamas bueno ninguno hay bueno sino uno Dios mas si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos y aquel joven rico le preguntó cuáles y Jesús dijo no matarás no adulterarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo el joven le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud que más me falta Jesús le dijo si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme la misma palabra que el señor le dijo a Pedro Andrés a Jacob y a Juan se la dijo aquel joven rico sígueme ¿quieres entrar al reino de los cielos? ¿quieres participar de la vida eterna? entonces quita el estorbo que está en el centro de tu corazón tus bienes tus riquezas déjalo todo y sígueme eran malos los bienes y las riquezas que aquel joven tenía en sí mismas no eran ni buenas ni malas pero esos bienes y esas riquezas eran el Dios que gobernaba los pensamientos y la vida de aquel joven rico y en sus riquezas tenía puesta su esperanza descansaba su vida en sus bienes y por eso el Señor que escudriña la mente y conoce lo que hay en lo profundo de nuestro corazón pone el dedo en la llaga de aquel joven rico para decirle ¿quieres verdaderamente ser mi discípulo y seguirme? entonces quita el estorbo que está en tu corazón y entonces ven y sígueme ¿cuál fue la respuesta de aquel joven rico? después de que oyó lo que el Señor Jesús le pidió dice que se fue triste se fue triste porque tenía muchos bienes muchas posesiones muchas riquezas una respuesta muy distinta a la de Pedro Andrés Jacobo y Juan quienes hicieron a un lado todo juntamente con Mateo y siguieron al Señor Jesús para ser discípulos de Cristo en ocasiones hermanos amados no son precisamente los bienes materiales o las riquezas las que estorban el corazón del hombre para seguir al Señor muchas veces es lo que el Señor pide que nosotros hagamos por ejemplo en el Evangelio de Juan en el capítulo seis en el versículo cincuenta y uno podríamos decir hasta el sesenta y nueve el Señor Jesús se está presentando a todos los que le escuchaban como el pan vivo que descendió del cielo y a todos aquellos que le escuchaban les dijo si no si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él esto esto hermanos no lo pudieron entender no lo pudieron asimilar muchos de los que hasta ese momento habían seguido al señor jesús por eso decía hace un momento que en ocasiones no son los bienes las riquezas los que constituyen un estorbo sino los paradigmas o los esquemas religiosos y de tradición que muchas veces cargamos los que nos impiden ser discípulos de cristo porque aquellos creyeron que literalmente había que comer la carne física del señor jesús y beber literalmente su sangre para tener de esa manera vida eterna y no era ese el sentido de la enseñanza que el señor jesús les estaba dando que es lo que propició en el corazón de aquellos que hasta ese momento estaban caminando con el señor jesús que dijeron en su corazón dura es esta palabra quien la puede soportar quien la puede llevar quien la puede cumplir y que hicieron se fueron se fueron le dieron la espalda al señor jesús y cuando el señor jesús vio que se iban dijo incluso a sus discípulos a los que él había escogido para que estuvieran con él queréis ir también vosotros le dijo pedro señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna aleluya que sucede hoy día hermanos que muchas veces cuando empezamos a venir al templo y a relacionarnos con dios por medio del conocimiento de su palabra y nos damos cuenta el tipo de vida que debemos llevar como cristianos aguantamos unos meses un breve tiempo y cuando nos damos cuenta que nuestra vida debe ser diferente para moldearse a lo que la palabra del señor establece decimos no así no se puede yo prefiero vivir el tipo de vida que yo tenía hasta antes de venir a la iglesia prefiero los bailes prefiero la bebida prefiero los amigos prefiero los bares prefiero la música del mundo no puede dejar la pornografía y cosas semejantes a estas no pueden soportar la palabra que dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor no pueden soportar la palabra del señor que dice sed santos porque yo soy santos sed santos en toda nuestra manera de vivir no pueden soportar esa palabra y por eso optan por darle también muchas veces la espalda al señor porque no están dispuestos a dejar todo lo que estorbe en su corazón y en su vida para caminar con cristo y ser así sus discípulos de ahí que el primer elemento para seguir a cristo es estar dispuesto a dejarlo todo todo lo que estorbe todo lo que constituya un impedimento para caminar tras las huellas del señor jesús cristo dejó su trono de gloria en los cielos hermanos el apóstol pablo cuando escribe los filipenses dos dice que siendo en forma de dios no estimó igual el ser igual a dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres se humilló a sí mismo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz lo dejó todo por amor a usted por amor a mí y por eso él tiene toda la autoridad espiritual y moral y toda la autoridad de dios para que ahora nosotros estemos también dispuestos a atender su llamado y a seguirle dejando todo lo que nos estorbe seguir a cristo para que así seamos sus discípulos y un día también tengamos la vida eterna segundo elemento si nosotros queremos ser discípulos de cristo para caminar con él cristo debe ser el todo en nosotros cristo debe ser la prioridad cristo debe estar en el centro de nuestro corazón mateo 10 37 dice el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí que quiere decir esto que para ser discípulo de cristo yo debo desconocer a mis padres como padres no hermanos quiere decir que debo desconocer a mis hijos como hijos para poder ser cristiano y caminar con cristo no lo que el señor está diciendo en este versículo es hermanos que nadie más que él debe ser el centro de nuestro corazón la prioridad y el que gobierne en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos y si cuando es necesario tomar una decisión entre el señor jesucristo y nuestros padres hermanos allí es donde si debemos tomar una decisión firme justamente hace unas horas platicábamos en casa del hermano Javier Jiménez y la hermana Yolanda Núñez su esposa nos refería como fueron sus primeros pasos en el camino de la fe su padre un hombre que pertenecía a la marina crecido en una disciplina muy especial no aceptaba que sus hijos vinieran al templo y ella y su hermano no recuerdo su nombre Armando se salían escondidas con la biblia oculta porque si su padre se daba cuenta o les veía la biblia ellos iban a tener problemas fíjese bien ellos más allá de atender lo que en un momento dado su padre les podía haber impedido para que asistieran a la iglesia ellos se inclinaron por decidir por cristo y seguir en pos de cuantos de ustedes o de otros hermanos no han escuchado de sus padres si tú sigues siguiendo con los aleluyas te desheredamos olvídate que eres nuestro hijo y cuando hay una convicción firme de caminar con cristo y ser su discípulo decimos me quedo con cristo cuantas veces le escuchamos al hermano alberto blasco en congresos generales su experiencia cuando su madre le decía hijo te prefiero borracho tirado en la banqueta pero no vayas con los aleluyas fíjense a que extremo llegan las cosas el hermano blanco blasco después de escuchar todo lo que sus padres y particularmente su mamá le decía el dijo me quedo con cristo y siguió a cristo se sostuvo en cristo cual fue la experiencia y la bendición que el señor le concedió que al final de sus días su mamá quien le decía te prefiero borracho y tirado en la banqueta que cristiano esa mujer aceptó a cristo como su señor y salvador pero que sucede cuando no hay esa convicción plena en el corazón yo no quiero perder a mis padres por eso ya no seguí adelante en la iglesia no yo no quiero que me vayan a desheredar y por eso ya no seguí yendo a la iglesia a eso se refiere el señor jesús cuando dice que el que amare a padre o a madre más que a mi dice el señor no puede ser mi discípulo el hermano david gonzález navarro a quien ustedes conocen todos siendo él muy joven 16 17 años su padre claramente también les dijo si ustedes quieren seguir en esa religión fuera de la casa no los quiero aquí 17 años el hermano david gonzález tomó su decisión por cristo y se salió de la casa y bajo su responsabilidad fueron si no mal recuerdo otros cuatro o cinco hermanos más pequeños que él que también hacían su decisión por cristo hermanos y ahí está nuestro hermano david gonzález ahí está nuestro hermano david gonzález quien incluso tuvo la bendición de bautizar a su mamá antes de que ella partiera con cristo eso significa ser discípulo de cristo que tristeza nos da cuando algunos padres o familiares o la esposa le llegan a decir al esposo te prefiero mujeriego que andes con un libro negro debajo del brazo y el varón por escuchar el consejo prefiere andar de mujeriego que seguir a cristo dice el señor el que tal haga no es digno de mi no es digno de ser llamado mi discípulo por eso el segundo elemento es que cristo sea el todo en nosotros que pasa con los jovencitos hoy día hija no te conviene esa relación de noviazgo que tienes con este joven porque es un joven inconverso así 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 asado déjalo mejor sigue a cristo y muchas veces con tristeza lo digo nuestras hijas nuestras jovencitas prefieren prefieren en esa relación emocional sentimental de noviazgo que seguir a cristo que pasa con el tiempo se casan y después vienen los sufrimientos los dolores los tormentos por no haber escuchado más allá del consejo de los padres el consejo de la palabra el consejo de dios mismo no unáis en yugo desigual con los incrédulos porque no hay comunión entre cristo y belial no hay comunión entre la luz y las tinieblas no hay comunión entre la mesa del señor y la mesa de los demonios luego entonces cuando se desecha el consejo y la dirección de la palabra del señor hermanos sufrimos las consecuencias con el paso del tiempo y de esa manera dice el señor quien tal haga no puede ser mi discípulo así que no es fácil no es fácil ser discípulo del señor jesús por eso el señor jesús fue poniendo los puntos sobre las ies para que aquellos que estuvieran dispuestos a seguirlo durante el tiempo que el ministro sirvió predicó y enseñó cuando estuvo aquí en la tierra estuvieran plenamente conscientes de lo que implicaba ser discípulos del señor jesús que otro elemento muy rápido confesar al señor delante de los hombres mateo 10 32 33 a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos es decir debemos tener un testimonio integral como cristianos como verdaderos discípulos porque a los discípulos se les llamó cristianos en antioquía por su fiel testimonio y nosotros ahora que hemos sido llamados a relacionarnos con dios que hemos sido llamados para seguir a cristo tenemos que reflejar a cristo en toda nuestra manera de vivir para que los demás sepan que somos discípulos del señor jesús nuestro hablar nuestro actuar nuestro vestir lo que leemos lo que vemos lo que oímos a donde vamos con quien estamos y todas estas cosas deben dejar ver que verdaderamente hermanos amados somos discípulos del señor porque a través de estas cosas nosotros estamos testificando de quien somos y a quien servimos y cuando nosotros testificamos entonces el señor es glorificado que vean vuestras buenas obras dice el señor y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos queremos queremos caminar con cristo y ser sus discípulos entonces demos un testimonio integral de la obra transformadora que su espíritu santo ha hecho en nosotros quedará por ahí un elemento más pendiente para el domingo si el señor nos lo permite y aunque lo voy a mencionar le retomaremos también el domingo este último o penúltimo negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día y seguir al señor Mateo 10 38 dice el señor y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí fíjense bien lo que dice el señor hermanos el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí Lucas 9 23 y 24 dice el señor si alguno si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí este la salvará el próximo domingo si el señor nos permite abordaremos y desarrollaremos este cuarto elemento de lo que implica seguir a Cristo pero quiero dejar en su corazón esto usted y yo hemos sido llamados para seguir a Cristo por eso estamos aquí hermanos pero si estamos dispuestos para ser discípulos del señor y seguir sus huellas entonces de acuerdo a lo considerado hasta este momento si hay algo que nos estorbe que nos impida seguir a Cristo y ser sus discípulos hoy tome la decisión de quitar todo estorbo y de seguir al señor veamos las dos actitudes una la actitud de Pedro Andrés Jacobo y Juan y Mateo en relación con la actitud de aquel joven rico y con la actitud de aquellos que no estuvieron dispuestos a permanecer en la enseñanza del señor Jesús dos actitudes completamente opuestas diferentes que actitud usted va a tomar en esta noche si usted va a tomar la actitud de Pedro como escuché por acá entonces hermanos aquí está el altar y dígaselo al señor señor yo quiero dejarlo todo yo quiero dejarlo todo porque la palabra que hablaste a tus discípulos esa palabra hermano debe cincelar nuestro corazón y esa palabra del señor a usted y a mí es la misma sígueme sígueme dice el señor y si estamos dispuestos a que él sea el centro de nuestra vida si estamos dispuestos hermanos a confesarle delante de los hombres si estamos dispuestos a dejarlo todo entonces hermanos amados sigamos a Cristo sigamos sus pisadas sigamos su ejemplo sigamos sus huellas en las huellas profundas que marca mi Jesús dice este bello canto pisaré para andar en su amor porque allá en la entonanza ya miro por la fe oh que dicha de gozo eternal pisaré caminaré su mano me conducirá y aunque carlos me hagan llorar si el dolor me embarga con aceite me ungirá y diré por tus huellas yo voy hermanos sigamos adelante en pos de Cristo sus huellas sus pisadas su ejemplo seamos verdaderamente sus discípulos señor Jesús en esta noche te agradecemos señor que por tu espíritu traes a nuestro corazón la palabra señor que tú hablaste aquellos tus discípulos diciéndole sígueme sin duda no fue fácil para ellos dejarlo todo pero lo hicieron porque entendieron que aquel que les llamaba es el mismo hijo de Dios es el salvador del mundo el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y por ello estuvieron dispuestos a dejarlo todo a responder a tu llamado y seguir tus huellas tus pisadas y tu ejemplo tus enseñanzas tus consejos y tu dirección ayúdanos señor ayúdanos a despojarnos de todo aquello que pudiera estorbar e impedir ser tus discípulos o impedir seguir tus pisadas enséñanos a consagrarnos a ti cada día para ser verdaderamente tus discípulos señor Jesús gloria gloria sea tu nombre para siempre señor no nos permita ser como aquel joven rico o como aquellos que después de escuchar tu palabra te dieron la espalda y se fueron porque no estaban dispuestos a asimilar y a vivir tu enseñanza danos el corazón y la actitud de aquel Pedro Andrés Jacobo Juan y Mateo y de aquellos otros tus discípulos que te siguieron y que aún estuvieron dispuestos a sufrir y a padecer por causa de tu nombre y de la fe para dar testimonio que verdaderamente habían sido llamados a ser discípulos tuyos oh señor mío y dios mío he aquí mis hermanos y mis hermanos cada uno ha traído delante de ti la decisión de su corazón y nuestra decisión en esta noche señor es ser tus discípulos nuestra decisión es seguirte nuestra decisión es caminar contigo nuestra decisión es dejar todo lo que estorbe todo lo que impida es seguir tus huellas señor por eso te agradecemos tu palabra tu llamado tu ayuda tu asistencia y tu presencia en medio de nosotros señor gloria gloria sea tu nombre para siempre guárdanos ayúdanos y se fiel seamos fieles señor a ti para gloria de tu nombre precioso Cristo Jesús amén y amén en las huellas amén